Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. La única persona que habló de veneno, que fue Lilita, no lo dijo literal. Yo cuando escucho de que van a comprar vacunas cubanas, te tenés que suicidar. La Argentina no tiene derecho el gobierno a decir que te van a poner una vacuna cubana. Tenemos a la luminaria de la pandemia. No estarán matando a más gente de la que se está muriendo. Que un médico afirma que alguien se muere de COVID. Y es mentira. O sea, vos te das la vacuna y si te crees tú la coroba acá, andá a reclamar a vos juges. Cuando esto termine, va a caer mucha gente. Resumen de noticias. 19.951.580 aplicaciones y contando, amigues. En el mundo, ayer se confirmaron 437.764 nuevos contagios. En nuestro país, superamos las 92.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Y ayer hubo un homenaje a los muertos por COVID. Estamos aquí en memoria de cada una de las personas que fueron víctimas fatales de la pandemia. Cada una de ellas tenía un nombre. Una vida. Se renovó el DNU de emergencia COVID. Que se prorroga en el mismo sentido hasta el 9 de julio. Se firmó un contrato con Sinopharm por 24 millones de dosis. Que van a empezar a llegar a partir de julio. Y que esperamos recibirlas lo antes posible para seguir escalando el proceso de vacunación. Partió esta madrugada un vuelo de aerolíneas a Moscú. Que traerá 350.000 dosis del segundo componente del Sputnik V. Y 500.000 del primero. El jueves parte otro avión. Dice que volverá solo con dosis 1. Y posiblemente un tercero el fin de semana. Lleno de segundas dosis. Si todo sale según lo planeado. Se podrán completar los esquemas de Sputnik de más de 800.000 personas. Y el martes llega el principio activo para que comience la fabricación de la segunda dosis en Argentina. Y también para fines de esta semana se esperan un millón de dosis de AstraZeneca. Es una semana de recepción récord de vacunas y de distribución récord. Las fronteras seguirán cerradas al turismo. Y limitan a 600 personas el cupo diario de ingresos al país. Por este motivo en relación a minimizar el riesgo o retrasar lo más posible. Como se viene logrando hasta ahora el ingreso de la variante Delta. Que ya está circulando en más de 70 países del mundo. Y en la provincia por quinta semana consecutiva cayeron los casos. Pero recalcan una señal de alerta. Ya que desde el miércoles pasado vienen aumentando los casos respecto del mismo día de la semana anterior. Pero avanza el plan de vacunación. El total de gente a vacunar inscrita es 9 millones y medio. Y el total de vacunados 6 millones. Aproximado, ¿no? Números aproximados. Eso quiere decir que lo que nos queda para vacunar es básicamente gente sana y no de edad de riesgo. A esperar y ejercitar la paciencia, amigues. Otras noticias. Elecciones en Jujuy. El oficialismo provincial de Gerardo Morales se consolida con más del 40% de los votos. En segundo lugar quedaría el PJ con alrededor del 13% y luego el FIT. Una convocatoria democrática en la provincia para cumplir con nuestra constitución. Además le prohibieron el derecho de votar a Milagro Sala. Y tampoco habilitaron las urnas en las unidades penitenciarias para las personas privadas de la libertad. Un nuevo acto democrático en la provincia de Jujuy. Parlamentarias. Habrá sesión miércoles y jueves en Diputados. Y mañana hay nueva audiencia con representantes de los laboratorios que producen vacunas. Comenzó la etapa de alegatos finales en el juicio a Marcelo D'Alessio por intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante. Sí, es su apellido. Habló Guzmán. En cuanto a objetivos hay un término que he acuñado que me parece que nos hace bien como país, como sociedad, que es el de tranquilizar la economía. Se reunió el viernes con funcionarios provinciales y empresarios rionegrinos en el Hotel Shao Shao. Y más tarde disertó en el Centro Regional Universitario. Pero lo que hoy vemos es que la tendencia de la inflación, si la vemos mes a mes, es decreciente. Esperamos un mes de junio con una inflación más o menos parecida a lo que fue la inflación del mes de mayo. Se celebra hoy el Día del Orgullo LGBT. Y se realiza frente al Congreso la sexta marcha plurinacional contra los travestisidios, transfemicidios y transomicidios. Pica, pica, picadito. Jugás como un relámpago. El gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión de despidos. ¡Viva Perú! Tras el fracaso de la audiencia conciliatoria, el presidente demandó por 100 millones de pesos a Patricia Bullrich. ¡Ah, mierda! Alberto Fernández viaja esta noche a Francia para participar del foro Generación Igualdad. Le hackearon en Twitter a Mario Negri. Mira, randazo se lanza como candidato a diputado. Bueno, seguí. La ONU destacó como buena práctica para combatir el hambre en la tarjeta alimentar. Aumenta los reintegros por consumo con tarjeta de débito para jubilados, pensionados y AUH. El río Paraná registró la baja más pronunciada de los últimos 50 años y podría seguir descendiendo. El gobierno eliminó los derechos de exportación para 70 productos agroindustriales de las economías regionales. Daniel Goyán está aislado por contacto estrecho. ¡De demás! Ahora sí, indignémonos juntos. Pandemia de pelotudo. Tras los reiterados pedidos de no viajar al exterior porque variante delta. Macri voló a Madrid donde realizará una tarea esencial. Hola, ¿cómo les va? Presentará su libro Primer Tiempo. ¿Por decir en serio eso? Y ya que está en Europa. ¿Y porque tiene que hacer tiempo para no estar en el país mientras se cierran las listas de Juntos por el Cambio? Se va a dar una vuelta por Zurich, donde está la sede de la fundación FIFA que él preside. Y si que abandona el barco de su propio partido no te parece indignante, escuchá con atención lo que sigue. El miércoles, Macri participó de una reunión junto al diputado Juan Manuel López que dio positivo de COVID. Desde el entorno de Mauricio, dijeron que se guardó la distancia social y el ambiente estaba ventilado. Motivo por el cual Mauricio no se consideró contacto estrecho y muy suelto de cuerpo. Sin siquiera pensar que podría ser portador del virus. El domingo presentó su PCR negativo y se subió un avión comercial de Iberia. No soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir. Tras sufrir un ACV murió Willy Kruk. Hoy se cumplen 55 años del golpe de honganía al presidente Illia. Y Sebastián Estebanés dejará la actuación. Hasta acá la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Después de la pandemia macrista, el coronavirus.